Muy buenas a todos, estamos en Portal Knight y vamos a darle durillo, vale, estamos aquí porque vamos a completar la misión y ahí seguidamente nos vamos a ir súper deprisa, bueno, después de vender un par de cosas, nos vamos a ir deprisa y corriendo a ver nuevos mundos porque hay nuevas misiones y nuevas cosas y no quiero perder mucho tiempo, así que vamos a ello, bueno, antes de nada, he estado farmeando, vale, ahora sí que tengo cosillas, ya tengo la ballesta de fuego, que me dará aquí para enseñaros la donde se hacía, la ballesta de fuego, que básicamente, si yo abro aquí, eso es, hicimos este arco, vale, y lo que he hecho es, esta ballesta, para hacer el polvo de rubi, simplemente he utilizado rubis que se podían hacer por aquí, vale, con dos rubis normales y corrientes, tengo ya bastantes, con lo cual hemos farmeado, tengo aquí purrela que tenemos que vender, uh, lo que es de cobre, esto no me interesa vender, bueno, así que vamos a entregar el puentecillo, vamos a terminar de construirlo, vamos a darle un poco de caña a los mundos, vamos a rusearlos un poquito, me estoy planteando el hecho de hacer mañana a las 4, vale, empezaría a las 4 un directo de aquí de Portal, para avanzar un poco más, así, y todo ese rollo, y ya os avisaré en otro vídeo, pero vamos, ya os lo voy avisando por ahí, vale, eh, sí, correcto, crack, vamos a hacerte el puentecillo, vale, he hecho 2, porque creo que solo necesitabas 2, espero no haberme confundido, entonces le damos aquí al 5, vale, vas a necesitar 3 y tengo que quitar esto, ¿en serio? Ah, mira, vale, uno ahí, y otro aquí, 2, ¿no? Perfecto, vale, ya está, ahí, está tan bien hecho que parece que lo he hecho yo, no, acepta este pago, tío, lo has ganado, por supuesto, a mí dame experiencia que es lo que me interesa para subir de nivel, y yo, los fragmentos, bueno, uno añadido. Vale, me faltaría hablar con una persona aquí que no he visto, porque esto, cuando te vas aquí al menú de los viajes, haces así, pim, pam, y dices, has hablado contra el mundo menos... Con este ¿Quién es este? No lo sé, me va a dar igual Vale, vamos a vender lo que tenemos Por aquí puedo ir para abajo Sí, ¿qué pasa, Oli? Aquí es jugársela mucho, ¿no? Vale Tú eres... A ver, busco el que nos vendía cosas Este es que... A ver, busco, busco, busco yo A ver si me encuentro Tiene que estar por aquí A ver Sí, 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 sí Tú eres el que vendía los islas Vale, compramos isla de... Propiedad vacía, ok Propiedad de isla de bosque vacía A ver, esta es de prado Esta es de bosque Esta es de desierto seco, vale, o sea, aquí están las baratas Y luego están las tochas, ¿no? Las compramos todas De copasta, ¿no? De hecho, vamos a vender todo lo que no quiero Esto te lo vendo Esto vamos a hacer rápido, ¿eh? Eh... Toma, esto también Una urna, también El ámbar, también Luego lo necesitaré, ¿sabes? Pero de momento, pues te lo vendo Perfecto, era así y así Esto sí, que me lo quitaba de en medio Eh... Las vallas Luego las pedirá alguien Las minibombas También Un arco de madera Perfecto, ese que llevábamos antes Esto fuera Esto también El pico de piedra Que, por cierto, también lo he cambiado Fuera Esto fuera Esto fuera Vale, llevo mucho purrelilla Esto también Es total Vale, sí, es eso, ¿eh? Se puede sacar bastante pasta Poción contra el daño Maldito Vale Vale, nos quedaremos Vale, nos quedamos con esa purre... Ojo, si no le compro al final Vale, pues te compro este Te compro este Te compro este Y te compro este Y con eso ya Hemos apoyado tú y yo, ¿no? Vale, pues ya está Más que nada para no tener que volver, ¿sabéis? Venga Venga, esto es el cuatro El cinco No, pero no te vayas ¿Por qué te vas? Lo que pasa es que lo compras Y tengo que viajar sí o sí Bueno, ya podemos pasar al siguiente portal Creo, imagino Del tirón Otros viajes Agüita, ¿eh? Menudo túnel Isla del bosque vacío Perfecto Poscaso enorme Muy bien Vale, vamos a... Esto se supone que no pierdo el anterior, ¿no? Isla, isla Perfecto Pues nos vamos a ir Vale O sea, que cada vez que uso uno Tengo que viajar Bueno, pues Vamos a hacer un par de viajes Rápido por el camino Lo bueno es que no tarda mucho en hacer Vale, estos tiempos estos de carga Son relativamente cortos Los mundos están vacíos Isla del desierto Seco vacío Hay... No, no hay minerales Estaba yo Por cierto, esto es en plan Rompes el suelo y te caes para abajo, ¿no? Bueno No del todo Vale, pero hay muchas plantas Pero lo que no hay son minerales, ¿vale? Al menos a priori por lo que puedo llegar a ver Vale, siguiente El sex Venga Al oasis Al menos tenemos todos los biomas Con todas las plantas Y terreno para construir lo que queramos Eso pues siempre ayuda, ¿no? Porque la idea es en un solo mundo Construir lo que queramos Pero bueno Isla del desierto del oasis Vacía Así vemos todos los biomas Toda la historia Vale, perfecto Y nos vamos a por el último Ya por fin Y nos dejamos ya Quintabosque Si teníamos el de pradera Pues el de bosque Será con más árboles, ¿no? Digo yo No tendrá que ser mucho más A ver Viajamos Continuamos Madre mía No vais a viajar tanto en el futuro Como yo, ¿eh? El futuro y el pasado y el presente Madre mía Que me come los árboles, niño Vale Pues ya está Muy bonicos Ahora, venga Ya hemos hecho el paripé Cuatro zonas o cinco para construir Una, dos, tres, cuatro, cinco Este es distinto, ¿eh? Ojitos Vale Y hablando de este tema de bioma ¿Me puedo ir aquí directamente? Vale En vez de ir al fuerte Pizón Coger el portal Como ya está activo Puedo viajar Así que perfecto Pues vamos a ver el nuevo mundo ¿Vale? Voy a hacer una pasada rápida Vamos a rusearlo un poco Quiero ir también al de arriba Que tenemos que conseguir una llave Aunque no sé si nos va a dar tiempo Bueno, vamos bien de tiempo No hemos tardado mucho En hacer estas cosillas Vanantiales otoñales Nectar de la tierra Cuarenta y tres minutos Cuarenta y tres minutos ¿Para qué? Fabrica una poción de daño Por Excavación Usando los objetos Especiales Temporales Que sueltan las larvas Las larvas son Las que salen del suelo Esto es el cielo Vale Por cierto Eso quita eso Y esto Esto Ya es mucho más Y eso que tengo puesto Que la ballesta Haga el daño crítico Vale Vamos a avanzar Al machaca novato Este Y vamos a darle a este Con esta normal Porque como es de fuego Con la otra le quitaremos Bastante bien Vale Me ataca Y nos llevamos ¿Por qué brilla esto? ¿Qué es esto que brilla? No es nada Es un adornito Bueno No sé lo que hay Venga Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Necesito Uh Ojo ¿Es un champiñón eso? Gelatinas Ah mira Y es de agua O sea que con el fuego Les puedo reventar Vale Carl El coleccionista A ver ¿Qué pasa Carl? Esos monstruos Hablan de los huesos De nuestros ancestros Como si fueran trofeos Veo que te gustan las aventuras ¿Me ayudarás a hacer justicia Con los caídos? A ver ¿A cuántos tengo que matar? Tráeme todos los huesos De las bestias que puedas Y hemos vendido 6 O no 11 creo que hemos vendido Por cada uno que recuperes Habrá un alma más Que podrá descansar en paz Lleva Un hueso Ya está Solo un hueso Vale Hay mucho más rápido Con este arma Estas que me das Lo que pasa es que Claro A ver Huesos ¿Huesos que me he dado los huesos? Papiro de fuego A ver ¡Papiro de fuego! Pues tampoco quita tanto A ver Bueno Si lo hago crítico Yo le quito más Más no Igual Dale caña Ahí Que nos den un poquito de experiencia Subimos experiencia Y a ver cuánto le quito con el fuego 50 Pues viene Ojo Viene a ser lo mismo Viene a ser Por aquí escucho como Ojo que es esto Tengo que bajar Ah me da oxígeno Ojo Y coge Vámonos Vámonos Eso es Voy a ir así Porque nadando Como que se ve mejor ¿No? Ah que no puedo Nada Debo ir saltando Ah Más nada Ahora tenemos un pedazo pico Que por cierto Este es el pico que tengo ¿Vale? Que digo yo Si yo hago así Y me pongo esto Así Esto lo voy a dejar aquí Por si me he intento revivirme Y hacemos una subidita Así Sin problemas ¿No? Vale No voy a ir cogiendo material Y no voy a coger nada Voy a russear directamente esto Necesitamos un hueso Pero Pero un hueso De donde crack Bueno vamos a irnos hacia el fondo Que parece que hay un Hay edificio por ahí Vale Este es el portal Allí hay otro que nos da Algo Vamos a ver que puedo ir aquí Por aquí tengo más cobre Por si me hiciera falta Vale Aquí tenemos una mazmorrilla Con escaleritos Perfecto Estos huesos no te valen No Por lo que cuesta quitar esto Estos huesos no le valen Vamos para abajo Ojito me caigo Nada por aquí Nada por allá Huesos por todos lados Abrete sésamo Este es de rayo Pues a la pilla Pilla como el rayo Venga Uff Soldado caído Bueno pues Chicos Mantente caído Ahí está Vale ya tenemos un hueso ¿No? Perfecto Uff Este que hace aquí arriba No le da tiempo a atacar Actualmente yo creo que atacaban más rápido Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí nada Subamos por aquí arriba Me encanta el doble saltito Este que tenemos Vale aquí se supone que era para caerme ¿No? Pues nos caemos Si quieres que nos caigamos Nos caemos Buenísima Un poquito más de luz ¿Eh? Tenéis un ambiente aquí Un poco fúnebre ¿Has fallado crack? Las hijas están Me dan de todo Voy a tener palas infinitas Es una gozada ¿Eh? ¿Cómo lo gozo niño? Vale lo tenemos Lo tenemos Ok ok Y aquí te voy a salvar ¿Me puedo llevar la jaula? Vámonos Que me llevo la jaula Y sé que eso también Me lo puedo llevar Ah si quedé una Poción pequeña de maná Vale es verdad Que esto va a maná Bueno pues Yo diría que ya estaría ¿No? A ver Por aquí no hay nada Vamos a respawner Al arriba Vale Y vamos y pues Nos ha hecho de día Cosa buena Porque así podemos ver esto Vamos a ir hacia Donde se ve El chuparraco este Está ahí abajo Pero no sin antes Dar un paseo por aquí Me gusta el sonidito De los pajarillos ¿Eh? Mieras bajadas Una por el lado Otro para otro Ojo Estas estatuas Se vienen para casa Estas estatuas Se vienen para casa Madre mía Como arraplamos Con las cosas ¿No? Vale Mía por la orilla Subimos de nivelillo Esto es una fuente que Que así entre tú y yo ¿Sabes? Aquí Ya no se va a ver Es que ahí ya no se va a ver Ojo Ojo Espera 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 Ahí estamos Ahí estamos Dame más huesos Dame más huesos Un poco de esquivo Increíble Vale Por ahí abajo Parece que hay algo Pero bueno Sigamos por aquí arriba Ahí tenemos el tesoro Venga Vamos 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 Perfectísimo ¡Ole! Ojo Los cohetes Tengo que probarlos A ver Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto aquí arriba Donde estaban los cohetes Aquí Esto por aquí Vamos a subir Un par de puntos de vida Y otro de estos Vale Vamos ¿Y tú? Para casa Yo voy a replicar todo Vale Vamos a ver Que hay aquí abajo Y aparentemente No hay nada Y aparentemente No hay nada Vale Pues nada Volvemos arriba Y ahora sí que sí Vamos a irnos a car Con el de los huesitos Que estaba por ahí cerca ¿No? Ahí está Puedes quitar del medio Que necesito pasar Gracias Buenísimo Ni me muevo Ni me muevo Venga Ya estamos llegando Vale Toma Tu huesito Te he dado dos Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto 181 Bueno No está mal ¿No? Venga ¿Puedo dar más huesos? En plan Tengo más huesos Bueno Pues sí Algo me ha dado No sé qué Pero algo me ha dado Venga A ver Para allá ahora Espera Aquí arriba Ah no Veía rojo ir al fondo Del árbol Vale Después el agua Ojo ¿Qué es eso? Bueno Mío Gigante Este será de fuego Le quitaré poco 54 40 Se ha caído ¿no? Se ha caído al agua Y ha desaparecido Olo O sea que los de fuego No pueden tocar el agua Vamos A ver Jugamos con la valleta No corra Uy como huye El cobarde Ahí que me das La cámara es un poco meh También te lo digo ¿Qué pasa? ¿Philis? ¿Philis? ¿O Phil? O como te llames No le puedo admitirlo Pero no sé El que fabrico yo Son Mediocres ¿Me harás uno mejor? Claro hombre Cuando cambie el mío Te doy otro O sea que ya nos veremos El año que viene Cuando me acuerde Esto a mí me molaría Cambiar la cámara ahora Pero bueno El disparo Se vuelve a cambiar Las gelatinas estruendosas Bueno pues Piteáis con el fuego Que da gusto Vale pues ya está De una No dan nada nuevo ¿No? Oh que está ahí ese Venga ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Cuidado Cuidado que me está dando ¿Eh? Uff Batallas bajo el agua Bueno Vale ahora como se lo hace Madre mía el cohete Niño Mira A ver A ver Vale Increíble Ya sepa que son los cohetes Ok Vale pues vamos a ver El castillo este Que rápido se me van a gastar Los cohetes Bueno vamos a subir Por arriba A ver donde está La entrada principal Ojo Puede entrar por la ventana Vámonos Y esto es mucha decoración Vamos a ver Ojo Ojo que esto es igual Estos cuadros aquí No pintan nada No lucen ¿Ves? Es que no tienen ni luz No lucen Vale Quiero subir arriba Y no sé por dónde Así que me va a tocar A hacer un cuenito Vale Era por aquí ¿No? Aquí ha encontrado la subida Para la mía Me forma Nos llevamos otra jaula ¿Puede meter aquí a las mascotas? Y dejarlas encerradas Oh Cohetes Paquete de papiros ¿Pero el paquete de papiros Es para algo O es decoración? Bueno Baja Venga Vamos Vamos para arriba A ver que hay arriba del todo Y con la misma Nos vamos al siguiente mundo Ah Aquí hay que encontrar los portales Eso sí, claro Ojo Mora la maga Pues bien Para llamarte morada Tienes un bigotazo No recuerdo Cómo salen las estrellas exactamente Pero Va a pasar algo importante De eso estoy seguro Comercial Frasco de garras de gato Receta de frasco de garras de gato Sé que a lo mejor No lo puedo usar yo Porque esto solo era para el picaro Pero bueno Ahí te lo compro ¿Vale? Y te puedo dar mierdecillas Como por ejemplo Esto Y esto Y los huesos Y los huesos que tampoco los quiero Y el bloque Y esto Y el paquete de papiros Y ya está, ¿no? Sí, más o menos Vale Entonces yo ahora Cojo el papiro Lo pongo aquí Esto lo quito Le doy al 7 Y ya sabemos hacer eso Pues acaso Nunca se sabe Vale, ahora el tema es encontrar Vale, ese es el arquero ¿Y dónde están esos ahí? Tenemos que encontrar el portal Vale, por lo que estoy viendo Ahí hay otra casa Ahí hay como una plataforma Uff, y el portal Vale Me supone que de aquí Sí, sí, sí Se tiene que poder viajar aquí Aquí seguro Con lo cual Ya veremos a ver Bueno, esto me va a doler más a mí Que a vosotros Ah, pues no ha doliado tanto, ¿no? Pensé que iba a doler más Vale, aquí habrá que encontrar un portal Que me imagino que estará En alguna de las cuevas Subterráneas Incluso en algún sótano o algo Por ahí abajo Voy a mirar por aquí No sé que esté en una esquina Por el agua Que también me suena Mira, por aquí tiene buena pinta de estar, ¿eh? Hemos llegado abajo de todo No se ve un pimiento Vale, a ver si está por aquí Espera, crack Que me estorbas ligeramente No la hemos llevado Pensé que nos iba a dar al final Pero sí Ojo Hay dos aquí Vale, esto seguramente Llegue al portal Lo activamos Y nos vamos Dale caña ahí Dale caña ahí Vámonos Vámonos Vale, vamos ahí Soldado caído Pilla por la orilla Eso es Vale, perfecto Cuidado ahí Está este arriba Se ha matado Mientras nos llevamos todo Perfecto De una Me lleva de todo Y al bicho Me lleva de todo Tiene pinta de ver nada Allá abajo Por ahí tampoco Y por aquí Tampoco Hay muchos sitios Es jodidos en estos mapas Aunque no lo parezca Ahí tampoco Y otra vez de las rejillas Porque muchas veces Que hay cosas ocultas Por aquí Nada, ¿no? No Pues nada Nuestro gozo en un pozo Bueno, vamos a hacer una cosa Eh, ya me dedicaré yo A buscar tranquilamente El portal Si no, mañana En el directito Tendremos más tiempo Más calma Para poder hacerlo Y encontrarlo De momento vamos a hacer Una cosa Y es Vamos a irnos al otro mundo Vale A este Debilidad El agua El cielo Aquí no hemos estado ¿No? Que me lo marca como No, no No hemos estado Vale, vámonos Lo que pasa es Como hemos visto a los bichos Debe ser que nos lo marca ya A ver como es este mundito Y ya lo vamos a ir dejando Madre mía Como viajamos, eh Más que Willyfo Venga Vamos a ello Arenas estridentes Delicia Nivel Ah, sí Aquí estuvimos Aquí sí estuvimos Un poco Míralo Vale, pues vamos a hacer una cosa Pa, pa, pa Pa Aquí estuvimos Tenemos aquí un portalico Vale Este es Uno de los dos que hay Y aquí se supone Que yo tengo que encontrar Una llave Pero bueno Antes de irnos Quiero ver más cosas Quiero ver más mundos Quiero encontrar sobre todo El que tenga hierro Para empezar a farmearlo Vamos Último viaje Let's go Más que nada El hierro Sobre todo para los cofres Para hacer los cofres De las botas Y poder Empezar a meter Estas cosas Ojo Tenemos otro Otra aparición espectral Nosotros Javieros espectrales Vigilamos desde lejos Y encontrarnos La esperanza Sé pues cauteloso Antes del peligro Que acechan Ya que la gran bestia Que espera Unos engaños Para confundir A su presa Que espera Usa engaños Para confundir a su presa Fabrica todo lo que puedas Para estar listo Lo que más teme Es el fuego Pues nada Vaya hasta el fuego en mano Vámonos Ojo Esto eran Esmeralda ¿Lo veis? Esmeralda verde Vale, vale, vale O sea que aquí lo mismo Podemos encontrar A ver ¿Qué podemos encontrar aquí? Cobre y esmeralda verde Y hierro Aquí Cobre Y aquí hierro tampoco Imagino Bloque de carbón Bloque de piedra Y estamos aquí ahora mismo Esmeralda verde Y cobre No, hay que seguir a Ojo Aquí es un boss ya, eh Aquí es un boss Vale, vamos a echar un vistazo rápido Vale, aquí es donde salimos Ahí hay uno que nos vende algo Muchas esmeraldas Estas son las albas que tuvíamos que haber encontrado en el otro lado Son de fuego Ojo Que grande yo, ¿no? Ahora, ahora Le doy Ahora le doy Ya no le doy Se ha caído Vamos para arriba Vale, vamos a ver Que nos vende Y nos vamos Un poquito Como revienta el fuego ese Cuando cae del suelo, ¿no? Vale Un gracioso yongo ¿What? Ah, uh Vende mascotas Tengo mascotas blanditas Viscosas Tengo mascotas mimosas Mascotas que muerden ¡Ay, para todos! A ver Comerciamos, comerciamos Este me lo puedo llevar a casa Y si me lo puedo llevar a la gente a casa En realidad Les puedo poner yo la tienda Ojo Que tienen aquí Caseta para perros Jaula para pájaros Rueda de hámster Gato Rana Búho Monos Quiero un mono Y un búho Qué guapo que vaya el búho volando al lado tuya, ¿no? Jaula para pájaros Bueno, 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 bueno Quieres conseguir cosas, ¿eh? Espera, espera, espera Espera, espera Vamos a... ¡Dámelo! Y ahora mi pregunta es Si yo te pico el búho ¿Me lo puedo llevar? No Tampoco El cartel sí Vale, el cartel me lo puedo llevar Pues si me puedo llevar el cartel Le puedo poner la tienda en casa, ¿sabéis? Ja, ja Y todo esto que... ¡Oh, no! Menudo del falco te voy a hacer en la tienda Pues ahora Vamos a hacer una cosa Como aquí ya más o menos sabemos lo que hay Es verdad que faltaría ver los enemigos Y he dicho que ya lo iba a dejar Es que me pongo enredado, ¿sabéis? Y enredo, y enredo, y enredo Vale, ahí hay agua por ahí Esto es un torreón, por cierto Habrá que subir arriba del todo Otra casa ahí Vale, pues lo dejamos para el directito de mañana Tranquilamente Vámonos a casa A nuestra casa provisional Vamos a dejar el Menda aquí en casa Y nos vamos a despedir al lado suyo El vendedor de mascotas Sí, señor Porque el de terreno ya no nos hace falta Ya le he comprado todo lo que tenía, yo creo Aunque, bueno Podríamos en un terreno de estos nuestros Traerlos a todos Y recopilarles por todo el mundo, ¿sabéis? O en algún castillo de esos que había por ahí Pues que me da todo el sí de aquí Dar todo este camino Un arco de madera Pues sí he venido un arco de madera, muchachos Tiene un arco de madera Bueno, se lo podemos hacer Vale, entonces Si yo cojo ahora Y te pongo aquí Ya está Te venden las mascotas en casa En casa, loco Y luego no tengo que ir buscándoles por ahí, ¿sabes? Perfecto Vale, pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Necesito encontrar hierro para poder evolucionar más cosas Pero de momento el primer monstruo, por lo que nos han dicho Tiene miedo O sea, su debilidad es el fuego Con lo cual, vamos con el fuego Así que vamos a tope Vamos a tope Espero que os haya gustado y en el próximo más Adiós, chao, chao